Señoras y señores, el gran día llegó. Un día después de un sorteo difícil de entender, después de un formato de campeonato que todavía nos cuesta explicar, vuelve el querido fútbol argentino. Sí, vuelve el fútbol argentino y los invitamos a todos a vivirlo en 365 Scores que ya mismo los invitamos a que la puedan descargar, la aplicación, y seguir todos los resultados. En este video del fútbol argentino que regresa en el día de hoy, vamos a hablar sobre el once ideal de los extranjeros que están jugando en el fútbol argentino. Vení y acompáñanos. Arrancamos con el puesto de arquero y el elegido es Gabriel Arias, el arquero titular de la selección chilena que brilla en Racing y se convirtió en uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. Está completamente consolidado, es muy importante para el equipo de Sebastián Becachese y tiene un nivel impresionante. Lo ponemos como el arquero titular en un puesto en el que el extranjero, también contamos con Sebastián Sosa en la varela de enfrente de la vallanera independiente y también Alexander Domínguez de Ecuador, quien por el momento es suplente en Vélez Arfia. Como lateral derecho, aunque Marcelo Gallardo lo va a poner como defensor central, nuestro elegido es Pablo Díaz. Sí, Pablo Díaz que tiene la gran chance ante la venta de Lucas Martínez IV a la Fiorentina de ser titular en River, de ganarse un lugar y de consolidarse en el millonario. También un jugador con una gran trayectoria, con presencia en la selección de Chile y que tiene muchísima jerarquía. Así que creemos que este será su año, que puede ser su temporada para consolidarse en el primer equipo y ser cada vez más importante en el River de Marcelo Gallardo. Nos vamos de Chile y viajamos a Perú para formar una dupla central formada por dos defensores peruanos. El primero es Luis Abram, un jugador que llegó a Vélez, que rápidamente se consolidó, que se convirtió en un jugador muy importante para el equipo de Liniers y que seguirá creciendo en el fútbol argentino. Así que es nuestro primer elegido en la dupla central, que se sumará a Zambrano, el defensor de Boca, que creció muchísimo, muchísimo su nivel en el fútbol argentino. No la tenía nada fácil, Boca tiene una dupla central formada por Lisandro López y Carlos Izquierdos y el defensor peruano es cada vez más importante. Le mostró a Mirangel Ruso que cada vez que pudo ingresar respondió. Cuando tuvo minutos le fue muy bien, así que es un jugador muy tenido en cuenta por Mirangel Ruso y creemos que puede tener un gran torneo. De lateral izquierdo llega la hora de Colombia. Sí, Colombia tiene su primer representante en este once ideal y el elegido es Frank Fabra, un jugador que necesita mejorar su nivel, que tuvo una grave lesión en su rodilla, pero poco a poco está recuperando su mejor versión, está recuperando la demoria, se ve mejor físicamente, está claro que el talento lo tiene y está volviendo a ser importante para Miguel Ángel Ruso, que le está dando minutos en un puesto que compite con Emmanuel Mas. Así que Fabra, si puede ser el mejor Fabra de todos los tiempos, es el que tiene velocidad, el que tiene gambeta, el que desborda, pasa al área de rival y es muy, muy importante a la hora de atacar. Sabemos que es un jugador muy importante, que es un jugador de selección y que lo queremos ver, brillar otra vez, porque realmente es un jugador top del fútbol argentino. Pasamos a la mitad de cancha y vamos a formar un doble 5, donde nuestro primer representante es Jormán Campuzano. Sí, el colombiano que cuando llegó Atlético, nació a la boca, preocupó a muchos. Sí, porque los que lo vimos jugar en el fútbol colombiano sabemos la clase de jugador que es, lo importante que fue en Nacional. Y en Boca le costó, le costó arrancar, como muchos sabemos que la adaptación a un gigante, el continente, no es nada sencillo, pero hoy en día Campuzano es titular indiscutido del Boca de Miguel Ángel Ruso. Junto justamente con Ruso, consiguió su mejor versión. Hoy en día es indispensable y su nivel es cada vez mejor. Así que ya consolidado, ya siendo figura muy importante, ya destacándose en Copa Libertadores, también en el torneo local, siendo un jugador muy importante en el último campeonato de Consuelo Genese, creemos que seguirá creciendo, así que obviamente se hará un lugar en este once. Formamos el doble 5, el mediocampo, con Marcelo Díaz y el Chelo, un jugador con muchísima experiencia, que juega en el fútbol europeo y que a sus 33 años está más vigente que nunca. Otro que es un titular indiscutido, que es muy importante en el esquema de Dekachese, y que también es clave en la Libertadores, que es un jugador muy importante y que cenó rápidamente el amor de los hinchas de Racing. Seguimos con la parte ofensiva del equipo y es la hora de Nicolás de la Cruz, el jugador uruguayo que fue convocado por el maestro Tabárez en la última convocatoria de la selección, está consiguiendo su mejor versión. Después de un tiempo de adaptación, Marcelo Gallardo lo llevó a su mejor nivel. Hoy en día es un jugador top, un jugador indiscutido en el esquema de Marcelo Gallardo y que cumple muchísimas funciones. Tiene gol, tiene muy buena pegada y tiene un talento impresionante. Recordemos que es muy joven su jugador, con muchísimo proyecto y que lo tenemos que disfrutar en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano porque seguramente pronto se lo van a llevar del fútbol europeo. El siguiente jugador de este equipo es una apuesta de 3-6-5 scores. Sí, Oscar Romero, que en este tiempo en San Lorenzo fue noticia por disciplina, fue noticia por cosas extra futbolísticas, pero nosotros, que lo conocemos muy bien, que lo vimos en Paraguay, que lo vimos en el fútbol europeo, sabemos todo lo que le puede dar al fútbol argentino. Así que queremos que esta sea su temporada, así que Oscar, por favor, no nos falles porque confiamos en vos y te ponemos en este once ideal. Para terminar este video, para terminar con este once, tenemos dos delanteros, sí, dos delanteros representantes de Colombia y el primero es Wilson Morello, un jugador que con 33 años está jugando en Colón, que fue el segundo máximo goleo extranjero del fútbol argentino en la última temporada y que como está bien, es fundamental. Sí, también conocemos sus episodios de disciplina y conocemos que muchas veces le cuesta, le cuesta encontrar regularidad, pero es un goleador letal, un jugador que ya lo mostró en Santa Fe cuando estuvo en el fútbol colombiano y en muchísimos lugares en su carrera, que puede ser fundamental. Así que apostamos por él y creemos que puede ser importante para Colón, que no tuvo una gran temporada del último torneo, pero bueno, este año que ya no hay más descensos y que el equipo puede estar más relajado, puede rendir aún más. Terminamos el once ideal de extranjeros del fútbol argentino con quien es para nosotros el mejor de todos. Sí, Rafael Santos Borré, el segundo máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo en River. También fue el último goleador del último campeonato. Un jugador que tiene gol, que tiene muchísima disciplina, que además de convertir, es un jugador que juega para el equipo, que corre, que mete, que tiene entrega y que la realidad es que el fútbol argentino le queda muy chico. Sí, pronto lo volveremos a hacer en el fútbol europeo y también pronto creemos que merece tener una oportunidad en la selección de Colombia. Así que hasta acá con Rafael Santos Borré llegó nuestro once ideal de 3-5 scores. Sabemos que el fútbol argentino cuenta con muchísimos jugadores extranjeros, pero teníamos que elegir once. Así que los invitamos a todos a comentar el video, a decirnos si nos olvidamos de alguien, a quién les gustaría ver en el campo de juego, quién creen que va a ser la figura, quién creen que va a brillar. Si nos quieren elogiar el video, bienvenido sea. También esperamos los comentarios. Y obviamente los invitamos a suscribirse al canal y seguir compartiendo todo este trabajo que venimos haciendo de 3-6-5 scores. Un abrazo grande y a disfrutar del regreso del fútbol argentino.